Hoy como todos los días vamos a la opinión, vamos a escuchar a José Warman, él es director de Espacios Naturales y nos habla del concurso de fotografía de Árboles Majestuosos. En particular quisiera referirme al caso de los humedales, de los humedales costeros. México tiene una gran riqueza en humedales costeros en ambos océanos, el Golfo de México y el Pacífico y de hecho el Caribe también. Tenemos grandes, teníamos grandes extensiones de humedales que nos proporcionan grandes servicios ambientales. Son como si fueran el hígado o los riñones de los sistemas de ríos. Reciclan el agua, alimentan numerosas especies de interés económico como el camarón, por ejemplo. Ayudan en el cambio climático, detienen huracanes, en fin, enormes servicios que obtenemos de ellos. Y sin embargo han sido la mitad aproximadamente, el 50% de los humedales costeros en México han sido gravemente deteriorados. Y eso hay que restaurarlos. Pero para restaurarlos hay que convencer a la gente de que es importante restaurarlos. Por ello, en 2002, Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable creó, inauguró la Casa del Agua. En Tabasco, en la confluencia de los ríos más importantes de México, el Usuma Cinta y el Grijalva. En la confluencia de esos dos ríos se encuentra el Centro de Interpretación de los Pantanos de Centla, la Casa del Agua. En ella se imparte el conocimiento sobre los pantanos, su importancia, la importancia de conservarlos. Más de 80 mil gentes, incluyendo muchos niños y habitantes locales, han pasado por la Casa del Agua para recuperar la visión de la importancia de conservar los pantanos y los humedales costeros de México. Gracias.